Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, iniciando semana lunes 22 de agosto, aquí en Sintesis TVL tenemos preparada toda la información, en este su noticiero de las 4 de la tarde. Mi nombre es Geraldine González, los invito a que se informen en nuestro canal 50.6, esto en el condado de San Diego. Aquí en Baja California nos encuentras en el canal 71 por ICI, redes sociales, Facebook, Instagram, la plataforma de YouTube, en todas nos encuentras como Sintesis TV. Y por supuesto, nuestra página de internet, sintesisTV.com.mx, en ella encuentras toda la información actualizada conforme va sucediendo. Con esto iniciamos. Es momento de la información financiera, veamos el tipo de cambio. Tipo de cambio interbancario, a la compra 19.27, a la venta en 20.32. Casas de cambio, a la compra 19.45, a la venta en 19.69. Y nos vamos con la información, mire, a unos días de regreso a clases, inicia la aplicación de la segunda dosis de vacunación contra COVID-19 para los niños de entre los 5 y 11 años. Es Ivonne Hernández con los detalles. A pocos días del regreso a clases, inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para niños entre los 5 y 11 años de edad que recibieron su primer biológico entre el 27 de junio y el 1 de julio. Esta primera semana, la jornada será dirigida para este grupo a fin de que completen su esquema. Desde muy temprano, los menores acompañados de sus padres acudieron a solicitar su vacuna contra COVID-19 a los distintos puntos de la ciudad. Tal es el caso de Cretel Matilde Muñoz, de 8 años de edad, quien dijo sentirse nerviosa, pero convencida de que es lo mejor para estar protegida contra la enfermedad. Chelsea Nicole, de 10 años de edad, manifestó sentirse más segura al recibir la vacuna, sobre todo ahora que está por regresar a clases. Tenía poquitos de miedo porque cuando me pusieron la primera, moví mucho el brazo y me salió mucha sangre. Bueno, no mucha, pero sí me salió más de lo normal y me sentí nerviosa. A veces, en unas vacunas, sentí que estaba rápida, pero era un poquito más lenta que la arterio. Estaba nerviosa, en sí, en la mañana, yo ya no me acordaba que me iban a poner la vacuna, pero cuando me la pusieron, pues ya me quité lo nerviosa. No la sentí tan lenta y la sentí más rápido y ya no sentí el dolor. Me siento más segura, porque ya tengo las dos vacunas y ya estoy más segura. En la primera, pues no sentí nada, nomás un piquetito, pero no se siente nada. La segunda dosis del COVID. Bien, no me dolió. Muchos de los menores acudieron en busca de la segunda dosis, pero otros tantos que por diversas situaciones no habían podido acercarse, se dirigieron por su primera vacuna. Socorro Guerrero es madre de Uriel Emiliano, de seis años de edad, y dijo sentirse aliviada porque ahora el pequeño ya cuenta con la vacuna. Pues bien, porque sí estaba preocupada porque no podía registrarlo, pero gracias a Dios ya vinimos y sí, ya se la pusieron sin ningún problema. Y no me dolió. A ver, pláticame. Bien, pero no me dolió. No, me sentí tan nervioso. Para la segunda dosis será necesario presentar el comprobante de la primera vacuna, ya sea en físico o en fotografía, porque de esta manera se podrá llevar un mejor control. En los módulos habilitados se cuenta con el biológico para la segunda dosis de la vacuna pediátrica Pfizer, pero también quienes aún no cuenten con la primera vacuna podrán recibirla, así como el refuerzo para adolescentes de 12 a 17 años y adultos de 18 en adelante que hayan cumplido cuatro meses desde su última aplicación. En esta primera semana se cuenta con alrededor de 25 mil dosis para Tijuana, Tecate y Rosarito, pero conforme se vaya necesitando, arribarán más vacunas. Es muy importante que traigan su comprobante porque ya tenemos ocho semanas vacunando. Pueden tener su comprobante, pero si corresponde a la semana que toca la aplicación, se les puede aplicar. Si pertenece a otra semana, se les pide esperar. Obviamente aquellos niños que acudan la próxima semana y ya hayan estado dentro del plan de vacunación para segunda dosis, se van a poder vacunar, aunque se pide que lo ideal es que acudan entre esta semana. Vamos a estar visitando o aplicando ajustes en los horarios dependiendo ahora sí que la demanda de la población. Las autoridades de salud invitaron a la ciudadanía a acudir a los puntos de vacunación con los menores bien desayunados con una botella de agua para mantener la hidratación y evitar exponerse a las altas temperaturas. Informo para Sintesis Noticias, Ivonne Hernández. Continuando con el regreso a clases, maestros pertenecientes al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación se manifestaron en las instalaciones del sistema educativo en Tijuana, todo para exigir los pagos atrasados de más de 100 docentes que les adeudan horas de trabajo o por iterinastos. En la entidad se estima que el gobierno estatal adeuda en promedio 33 millones de pesos desde el ciclo escolar pasado, afectando a estos maestros en su economía y también en su sustento familiar. A esta petición se suman la de los profesores que no han sido basificados, que ya cumplieron con laborar seis meses más un día para recibir una base y los finiquitos de aquellos que ya cumplieron con su vida laboral y no se les ha pagado. De no llegar a un acuerdo con las autoridades, no descartaron que puedan iniciar el ciclo escolar sin clases hasta que se les resuelva lo que por ley les corresponde. El adeudo de algunos compañeros que han cumplido ya con el trabajo, que cumplieron durante el ciclo escolar y que no se les pagó. El pendiente de la basificación de lo que marca la ley de aquel trabajador que ya cumplió trabajando más de seis meses un día en una plaza y que no se le ha otorgado su basificación. El cumplimiento de lo que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ordenó al gobierno del Estado sobre la basificación de compañeros que ganaron un laudo. El pago de los finiquitos a todo aquel compañero también que ya cumplió su vida laboral y que se jubiló y que no se le ha pagado su finiquito. Y pasando a otros temas, mire, derivado de las amenazas que recibieron policías de Tijuana durante el fin de semana, con mensajes en cartulinas dejadas por la delincuencia organizada junto a restos humanos en diversos puntos de la ciudad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Sánchez, confirmó que los dos agentes continúan trabajando en la corporación. También informó que los uniformados no han sido destituidos, pero que se realiza una investigación en conjunto con la Fiscalía General del Estado para determinar si pudiera tener alguna relación con el crimen organizado y así poder aplicar las sanciones si estas proceden. Mientras tanto, aseguró que este tipo de amenazas se debe a los resultados de la policía municipal, como la detención de delincuentes y también los decomisos importantes de armas y drogas. Entender que también el trabajo de la policía municipal ha dado resultados, detenciones, aseguramientos que tal vez puedan originar estas situaciones. Pero les repito, no es un tema que nosotros tengamos que investigar, es la Fiscalía del Estado la que realiza estas investigaciones. ¿Estos oficiales siguen en servicio? Sí, siguen en servicio. ¿No les harán un procedimiento interno? ¿Tienen alguna seguridad? No, o sea, hay una investigación de la Fiscalía. Cuando el resultado de esa investigación nos arroja un resultado y si ese resultado es adverso, por supuesto, damos vista a la sindicatura y lo que resulte. Pero en este momento, pues no. Y le recordamos, este 3 de septiembre, Gran Hotel Tijuana los invita a disfrutar de Elvis en concierto por Scott Bruce. El evento se llevará a cabo en terraza de Gran Hotel en la sección alberca. Para más información, se pueden comunicar al teléfono de atención al cliente 664-681-700 o también al teléfono 664-634-3670. También pueden ingresar al portal compratusboletos.com. Así no se perderán la oportunidad de revivir y disfrutar del rey de rock and roll. Elvis en concierto por Scott Bruce en Gran Hotel Tijuana. Con esto vamos a corte. Recuerde que tenemos Facebook Live. Los invitamos. Gracias por aquellos que nos acompañan aquí por el live. Quiero saludar, como siempre, a Charlie Albert. Él está en la mesa. Un saludo a Charlie. También Ernesto Verdugo nos está viendo. Muy buenas tardes. Esperemos que tengas un inicio de semana excelente. Mayo Villagrama siempre nos acompaña por este medio. Un saludo a la familia. Cuéntenme ustedes cómo ven la aplicación de la segunda dosis para los niños entre 5 y 11 años. Ustedes tienen a menores en casa que ya se les aplicaron las vacunas, ya van por el refuerzo o todavía les falta aplicar la primera. Recuerde que todo esto es para evitar más contagios de COVID-19 y los niños puedan estar protegidos en este Regreso a Clases. Esperamos sus comentarios aquí en el live y lo platicamos en el otro corte. Gracias por ver el video. Y estamos viviendo tiempos difíciles y de constantemente. ¿Tienen algún problema legal o de inmigración? Los invitamos a que llamen a los abogados de Pinkerfield Orphan. Ellos tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerden, ellos son Pinkerfield Orphan. Ellos pueden ayudarle. Pueden llamar al 619-230-0330 para obtener una evaluación de su caso sin costo. Ellos están listos para atenderlos con honestidad y respeto. Lleva una semana de los hechos violentos en Baja California. Con la quema de vehículos públicos y particulares, el sector turístico ha visto una recuperación lenta, pero continua. Es Uriel Saucedo. Veamos. La visita de turistas a la Avenida Revolución a una semana de la quema de vehículos en Baja California ha sido lenta. El fin de semana que acaba de terminar dejó un crecimiento del 20%, cuando la pérdida del 2 y 13 de agosto fue de casi el 50%. Carlos Robles, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Avenida Revolución, explicó que uno de los sectores más golpeados fue el del turismo médico, quienes reportaron la cancelación de citas de pacientes estadounidenses. Esperábamos más que se regularizara esto, porque se mencionó que ya estaba todo normal, pero sí es muy, muy lento la recuperación. Del 50% que se nos bajó el fin de semana pasado, fue un aumento de un 20% y sí esperábamos más. Todavía el turista, el visitante del sur de California, Arizona, quedó con el miedo de venir, que iba a repercutir otra vez en semana. En entrevista con vendedores de curiosidades en la Avenida Revolución, confirmaron que hubo menos turistas de lo común, pero se encuentran confiados en que la situación mejorara. Sigue un incremento respecto a la semana pasada, o sea, el día de los eventos y al otro día, y los dos días seguidos bajó mucho, y este fin de semana supone que un 15% más de lo normal. Poco a poco la gente está ganando más confianza otra vez en seguir viniendo. Obviamente porque hay muchos anuncios de la Embajada de Estados Unidos que les manda a sus ciudadanos que no vengan y todo. Pero al parecer se va a ir incrementando un poquito, poco a poco. Por parte del coordinador de restaurantes en Plaza Santa Cecilia, Martín Muñoz, aseguró que el sector turístico y gastronómico se vive más allá de la zona centro. Explicó que la mayoría de turistas son de la zona centro y sur de California, quienes visitaron Tijuana y otros municipios donde hubo una serie de actividades, en donde se distribuyó la visita de los turistas que acudieron a espacios recreativos de Tijuana. Son varios factores y yo no quisiera caer en un tema de un incidente. Agosto es un mes que tiene muchas facetas. Uno, es la preparación para el regreso a la escuela. Dos, es el tema de la cantidad de eventos que hubo en el estado. Pues no solamente un tema que pudiera haber generado alguna desconfianza al venir de Baja California. Creo que aquí el tema fue que hubo demasiada actividad y también por lo mismo que hubo demasiada actividad en Baja California, hubo ahora sí que un desplazamiento en diferentes partes de Baja California de la actividad turística. Eso se refleja y se vio claramente porque el turista, el comensal, la misma clientela, así nos lo manifestó. Los entrevistados coincidieron en que el momento que se está viviendo no tendría por qué perpetuarse, por lo que piden al turismo extranjero que no pierdan la confianza, ya que la zona de la avenida Revolución es en constante vigilancia. Informó para Síntesis Noticias, Uriel Saucedo. Y es en 280 caracteres el Twitter del día con la información relevante que es tendencia a nivel mundial. Veamos. Este 22 de agosto, México celebra a todos los bomberos, oficio que los demanda combatir incendios y prestar su ayuda en casos de siniestro y situaciones peligrosas que ponen su vida bajo riesgo. En este Día del Bombero celebramos y reconocemos a hombres y mujeres que arriesgan su vida con esta noble labor. Gracias a todas y todos ustedes que con su profesionalismo y entrega fortalecen al SINAPRO. Así lo expresó la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México a través de sus redes sociales. Se eligió el día 22 de febrero para conmemorar a los bomberos mexicanos debido a que en esta fecha, en 1873, se creó el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz. Felicidades a todos los bomberos, como bien lo menciona, que arriesgan su vida en todas esas situaciones difíciles. Enhorabuena por este día. Pasando al avance deportivo, Agustín Murillo reflexiona sobre la serie que tiene historia entre Toros de Tijuana contra Aceros de Monclova. El ganador pasa a la serie de campeonato por la zona norte. Vamos a ver esta entrevista con la tercera base de los astasos. Guti, gracias por tu tiempo y viene otro desafío más para ti. Ya conseguiste la primera serie con tu equipo La Ciudad que te vio nacer y ahora viene un desafío más interesante contra Acereros de Monclova. ¿Cómo es para ti? Claro, bueno, Acereros de Monclova es una organización muy fuerte. Tú sabes que en playoff no hay nada para nadie. Es un torneo corto prácticamente, a ganar cuatro de siete juegos. Y vamos a seguir con el mismo plan. O sea, sin confiarnos, seguir jugando duro, como lo hemos hecho desde el principio de la temporada, porque el objetivo no ha sido el primer playoff ni el segundo. El objetivo ha sido llegar a la final. Y bueno, Monclova es un obstáculo más en nuestro camino para llegar a ese objetivo que nos trazamos. Se va a poner como algo muy interesante para alguien de tercera base para enfrentar a unos pichos de Lowi, de Romo, que también están en el repertorio. ¿Cómo ves personalmente para ti ese tipo de desafíos? Digo, pues va a ser muy interesante porque nos hemos enfrentado a través de los años. Lowi, varios jugadores de los que están ahí. Romo lo conozco de invierno. Entonces, va a ser muy interesante ver el tipo de ajustes que vamos a hacer y el ajuste que van a hacer ellos en el puente. ¿Y qué tanto se desean ustedes, Club House, o en el dugout, por este optimismo y la meta de buscar el segundo campeonato seguido del equipo de Tijuana? Lo mismo que te dije hace rato. Que el objetivo no ha sido ganar ni el primer playoff, ni el segundo, ni el tercero. El objetivo es estar en la final de liga y el equipo que nos toque enfrentar pues va a ser un obstáculo simplemente para llegar al siguiente nivel. Sabemos que tuvo una serie un poco difícil, Monclova, con Sultanes, pero no hay enemigo pequeño. Ellos juegan gran pelota y tienen gran talento, al igual que el equipo de nosotros. Y bueno, creo yo que siempre lo he dicho, el más beneficiado va a ser el público, que paga un boleto por ver este tipo de partidos. ¿Y algún mensaje para ese público que los está siguiendo desde el juego uno de la temporada? Claro que sí, agradecerles su apoyo e invitarlos a que nos sigan echando porras y que sigan apoyando al equipo de Toros de Tijuana, que es un equipo que da todo el terreno de un juego por ustedes. Es momento de corte, volvemos con más. ¡Gracias por continuar con nosotros por este video! Quiero saludar a Pancho Barraza. Te mandamos un abrazo, Pancho. Gracias por estarnos viendo aquí en tu canal Sintesis TV. Y como lo mencionábamos, se festeja el Día Nacional del Bombero. Muchas felicidades para todos aquellos que se dedican a esta noble profesión, que arriesgan su vida, como bien lo mencionábamos, para salvaguardar la de nosotros, de todos los ciudadanos. Les mandamos un fuerte abrazo a todas las y los bomberos de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país. También quisiera comentar cómo vieron ustedes este fin de semana, a una semana de los hechos de terror que pasaron el viernes pasado, donde se sembró mucha violencia en cuanto a la quema de vehículos y todo este terror. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero sí se sembró el terror y hubo muchos afectados. Todavía se sigue viendo, como bien lo mencionaban, se sigue viendo en el sector turismo. Podemos ver que hay muchos afectados y muchas familias que se mantienen con el turismo. Y les quiero platicar de Síntesis Reporter Urbano. Ya se los hemos comentado. Los invitamos, pueden enviarlos por mensaje, fotos o videos, sus denuncias ciudadanas. El equipo de Síntesis los estará apoyando a compartir la información a través de sus redes sociales y televisión. Los invitamos a que sean parte de nuestro equipo desde su comunidad. Y yo no sé ustedes, pero este clima nos sigue sorprendiendo. Veamos cómo seguirá los siguientes días. En el municipio de Tijuana, este martes se registrarán altas de 26 y bajas de 16 con cielo parcialmente nublado. El miércoles se esperan máximas de 26 y mínimas de 18. A esta temperatura continuará el día jueves con cielo despejado para ambos días. El viernes será un día parcialmente nublado con máximas de 25 y mínimas de 18. Con nuestros vecinos en San Diego, este martes se pronostican altas de 24 y bajas de 18 con cielo parcialmente nublado. El miércoles se presentarán máximas de 24 y mínimas de 19. El jueves, altas de 24 y bajas de 20 con cielo despejado para ambos días. El viernes será un día parcialmente nublado con máximas de 24 y mínimas de 19. En el pueblo mágico de Tecate, este martes se contemplan máximas de 35 y mínimas de 21 con cielo despejado. Así continuará el día miércoles con altas de 34 y bajas de 23. El jueves seguirá el día soleado con máximas de 32 y mínimas de 22. El viernes, altas de 32 y bajas de 20. En Mexicali, este martes se contemplan máximas de 43 y mínimas de 29 con cielo parcialmente nublado. El miércoles se pronostican altas de 41 y bajas de 30. El jueves, máximas de 40 y mínimas de 29 con cielo parcialmente nublado para ambos días. El viernes seguirá el día parcialmente nublado con altas de 42 y bajas de 29. En playas de Rosarito, este martes se presentarán máximas de 21 y mínimas de 16. El miércoles, altas de 21 y bajas de 18 con cielo parcialmente nublado para ambos días. El jueves se contemplan máximas de 21 y mínimas de 18 con cielo parcialmente nublado. Y el viernes será un día soleado con máximas de 21 y bajas de 18. Finalmente, en el puerto de Ensenada, este martes se registrarán altas de 23 y bajas de 17 con cielo parcialmente nublado. Y así continuará el día miércoles con máximas de 24 y mínimas de 19. El jueves seguirá el día parcialmente nublado con altas de 25 y bajas de 18. El viernes, máximas de 25 y mínimas de 17. Lo tienen ustedes para que tomen sus precauciones. Es momento de corte. Volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros aquí en el live. Quiero saludar a Rodríguez Martínez. Rodrigo, te mandamos un fuerte abrazo. Menciónanos desde donde nos estás mirando. ¿Cómo ven ustedes con este regreso a clases? Con este adeudo del Estado hacia los maestros. Dice que son 33 millones a maestros. y mencionan que si estos no les son pagados, pues no van a haber paros. ¿Y qué va a pasar cuando los niños regresen a clases? No va a haber maestros porque van a estar haciendo manifestaciones. Debemos darle seguimiento a esto, que el Estado se ponga al corriente con cada uno de ellos. Sabemos que es un trabajo, al final de todo es un trabajo y de ahí se mantienen muchas familias. Vamos a estar al pendiente y todo esto se los vamos a compartir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es momento de ir a la información internacional. Veamos qué está pasando. El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha anunciado este lunes que en diciembre dejará su puesto, lo que supondrá su salida del gobierno tras más de dos años, siendo la cara más visible de la lucha contra la pandemia de COVID-19. En algunas ocasiones discrepó públicamente con el expresidente Donald Trump. Aunque investigar el asesinato de Darian Dungin, hija del filósofo Alexander Dungin, que proclama como meta la expansión de un nuevo imperio ruso enfrentado al atlantismo de Estados Unidos por el control de Europa y Asia, corresponde por ley al comité de instrucción de Rusia. El Servicio Federal de Seguridad se anticipó al firmar este lunes haber resuelto el caso y culpó a Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, señaló en un discurso este domingo por la noche que interrumpirá las negociaciones con Rusia si celebra un juicio contra los soldados ucranianos capturados durante el asedido a la ciudad ucraniana de Maripul. Declaró, hay suficientes informes en los medios de comunicación para determinar que Moscú está preparado para este tipo de juicios mediáticos. La presidenta de Taiwán, Tais Ing-wen, inició este lunes una nueva delegación estadounidense, en esta ocasión encabezada por el gobernador republicano del estado de Indiana, Eric Holcomb, en plena escalada de detenciones con China. Holcomb prometió que el estado de Indiana continuará buscando cómo seguir colaborando con Taiwán durante los próximos años. El presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció que existe una persecución contra él y su familia, afirmando que la investigación que se está llevando a cabo por la fiscalía por supuestos delitos de corrupción no son más que intentos por arremeter contra sus seres queridos. Castillo también alertó sobre la presencia de personas que intentan hacerse pasar por representantes del estado para beneficiarse. Singapur anunció que derogará una ley de la época colonial que penalizaba las relaciones sexuales entre hombres. El primer ministro aseguró que protegerá la institución del matrimonio pese a la derogación de la ley y no permitirá que se alabe el matrimonio entre personas del mismo sexo para no afectar las normas sociales del país. Con esto nos despedimos. Agradecemos su preferencia aquí en Síntesis TV. Al terminar está el programa Mi Bebé Yo y a las 7 hay más información relevante de nuestra región. Que tenga usted una excelente tarde. ¡Suscríbete al canal!